El otro día me pararon por la calle y me hice ilusión, la verdad, pero era la policía. Lo juro, tal cual, todo lo que explicamos es real, para bien o para mal. Iba por el paralel y veo un coche de policía venir de frente y ponen las luces, sin sonido, pero luces. Y digo, bueno, lo normal de este barrio, ¿no? Se paran a mi altura. Y digo, joder, ha pasado algo. Y se bajan dos agentes, un chico y una chica, y vienen directos hacia mí. Bueno, a mi dirección. Y miré, y yo, hostia, a ver si yo con lo empanado que voy por la vida, yo a lo mejor hay un edificio en llamas detrás mío. Y no me da ni cuenta, ¿vale? Y en modo avión. Y miré a mi alrededor y aparentemente no había nada. No había nada, no estaba pasando nada. Y seguían viniendo en mi dirección. Y pensé, ¿ya sabes cuando te empiezas a rayar y empiezas a repasar lo que has hecho esa semana? Yo no confío al 100%, en ti, ¿eh? El lunes, martes... A priori yo creo que soy bastante inocente, ¿no? O sea, por esto no creo que vengan. Y piensas... Bueno, tú eres inocente, camina normal. Pero ¿no os pasa que cuando piensas en caminar normal, que es algo que haces sin pensar, no sale bien? Como que se cruza algo ahí arriba. Que dices, ¿cómo que tengo que pensar en caminar si ya lo haces normalmente? Entonces sale un híbrido raro, ¿no? Y pensé, no te quedes quieto porque eres muy sospechoso, quieto, ¿vale? Entonces si no venían a por ti, van a venir a por ti. Pero tampoco camines muy rápido, más rápido de lo que ya estabas caminando, porque ya entras en modo fugitivo. Entonces si no venían a por ti, van a venir a por ti, ¿vale? Entonces dije, bueno, camina de manera intermedia y me concentré en las piernas, ¿vale? Me concentré en las piernas y mi organismo dejó ir los brazos. Y cuando me da cuenta, miré para abajo y los brazos se quedaron así como... Los dejé ir, ¿vale? Cuando te concentras en poner algo natural, no sale natural. Yo me miraba y digo, ya como un muñeco, ¿sabes qué? Hinchas de aire en una mierda de esas. Aparte, soy patilargo y tal. Y digo, hostia, no está quedando bien esto. Todo esto intentando caminar así normalmente. Y yo me miré a mí mismo y pensé, yo soy poli, yo me meto con el taso. O sea, no... Este tío está tramando algo, no me jodas. Este tío es un reptiliano, o sea, qué mierda es esto, ¿vale? Yo me meto, un tiro en la rodilla, algo así discreto. Y iban forzando los ojos bastante, mirándose de reojo. Muy normal no era. Y seguían mirando en mi dirección. Y de repente me dice el tío, os lo juro, me dice, ¡ey! Y yo ya está, vale, ya duermo en el calabozo hoy, sin saber por qué. ¿Sí? Y me dice tal cual, me dice, muy bueno el monólogo del otro día. Y hacen así, se meten en el coche y se van. Yo ahí sí que me quedé quieto. Y yo, hostia, ¿para una persona que me conoce por la calle? ¿Era necesario montar todo este dispositivo? ¿Faltaba un helicóptero sobrevolando las faldas? O sea, lo llegas a ver, no me trago a los gramos de farlopa, ¿vale? No, esto último es mentira, ¿vale? El resto es real, todo. No me tragué nada, ¿vale? No me drogo. O sea, no. Me trago una bolsita de té verde para sentir la veranadina. Sé que hay gente que dice, no se lo cree. No me creo que no te drogues. Sé que es un poco incongruente, o sea, es una contradicción. Alguien de la farándula, una persona que se dedique a subirse a escenarios que no se drogue, no pinto nada en el sector, lo sé. Asumo el riesgo de que me expulsen del gremio de artistas. Un artista que no se droga es como un torero vegano, ¿vale? O sea, no. No tiene sentido. Se me parece Kike San Francisco en sueños. ¡Impostor!